Música ¿De él? Sí, ya lo tengo, si se me acuerdo Como un paránico y algo Como lo hace Que fuerte ¿Cuántas letras tiene el hombre? Espera, ¿no lo dirás? Sí No, es ocho Ah, vale, sí Sí, tiene ocho Sí, vale, vale Todavía voy bien Todavía puedo ir bien ¿Cómo se llama? ¿O cómo se llamaba? Se llama... ¿Pues el arte? Voy a buscar el truco Es más fácil el explicar las cosas viéndolas que diciéndolas Esto tiene que ver con lo que tenemos aquí Necesito que alguien que no haya hecho nada haga algo ¿Puedes venir? ¿Yo? Sí Te lo pido súper fácil, ¿vale? Pon la mano Pon el diccionario encima ¿Ojaría? Sí Te voy a pedir Quiero que imagines Solo que imagines Que abres el diccionario Lo abres por la página Eliges una palabra Pasas el dedo Y te quedas con esa palabra Quiero que lo imagines No quiero ni que lo hagas Ni que lo abras Ni que lo busques Ni que la encuentres Nada ¿Vale? No quiero que luego me des la razón Cuando te diga la palabra porque sí Quiero que lo escribas Para que estés segura De que es esa Quiero que la escribas en el posy Y quita el posy y guárdatelo Ponla en mayúsculas ¿Vale? Para que luego lo voy a darle todo ¿Vale? ¿Marían guárdatelo? No sé que ha pasado Pero esto debe ser bueno Sí ¿Tu palabra está en el diccionario? Sí ¿Qué ha dicho? ¿Habéis que la palabra en el casino? Y una que viene por ahí No esté aquí o algo así Y me digas Pues no está ¿Vale? O sea cualquiera de por aquí De para allá Es una palabra Yo voy a ir pasando páginas ¿Vale? Y quiero que te fijes en la letra Con la que voy pasando ¿Vale? ¿Vale? ¡Eh! He llegado a la letra ¡Ja, ja, ja! Buenísimo eh He llegado a la palabra pajar Que no tiene nada que ver con la suya ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... Van a hablar más buenas ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! Adelante Adelante Y así La ves por aquí Con la escala de por aquí tiene que estar Por aquí sí Y por aquí me he pasado No, 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 no me la señales Si la ves No sé si lo veis Está complicada Como mi tía Joder, mi tía Hola, hola ¿Qué palabra es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice?